Nara los demás son escopal Era un hombre valiente y cien Tampoco la piedad se comijaba en el pan y vía Alquilando por tres maledades Su espada y vizcaína Era justa de poco lustre y de peor fin Eran tiempos duros y había que buscarse al pan Reinaban la pica, la escala, la espada y el bofotal Brillerá en su mano por la azúcar de sudor Donde el mar no tiene dueño Irá a buscar A su espalda una sombra y la piel Le seguía sin perder Ningún detalle parecía prender en su mirada Reflexaba calma y paz Su voz grave y familiar Relataba leyendas de la antigüedad Algo misterioso le envolvía, no dormía jamás Cuenta que se alimentaba del relato popular En brincha era blu de Santiago En su pecho por el sol Su rostro jamás te escudió Su nombre ocultó ¡Suscríbete al canal! 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 Ella la de su mano en la azúcar Es un ronco del mar, no te voy a ir a Ella la de su mano en la azúcar